El problema indio es más importante que un serif de tres al cuarto, señor Black. Los Sioux y los Cheyennes regresarán a las reservas o se las verán conmigo. Porque estoy esperando que eres un hombre reasonable. Y sé que podemos hacer esto sin más de más de la sangre. Haga lo que quiera. Estaré acampado aquí un tiempo. Civilizando? ¿Porque matando inocentes mujeres, niños y amigas? Esto no es soldering. Es salvaje. Y no voy a ir. El transporte de transporte son 50 miles atrás y no estoy moviendo hasta que mi whole commande esté en posición. Estaba pensando en cómo serás el padre de los idiomas indianos durante los años. Reconcedo un día, Black. Aprovechen. 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 Gracias por ver el video.